SITUACIÓN SITUACIÓN 1. Por motivo de unas sobras en la calzada, deberá circular por un carril de utilización en sentido contrario al habitual. Coloque el asiento correctamente a su medida. Ponga el freno de estacionamiento. Compruebe que la palanca de cambios está en punto muerto, el volante centrado y todos los mandos del vehículo apagados. A continuación, abróchese el cinturón de seguridad. Accione el arranque del motor. Quite el freno de estacionamiento. Comience a circular. En la próxima rotonda, tome la segunda salida. ¡Gracias! 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 Tome la próxima salida. Incorpórese a la autovía. Continúe recto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.